hoy vamos a preparar un delicioso pozole rojo como pueden ver yo aquí tengo ya mi carne y tengo mi espinazo en este momento yo le voy a agregar el pozole aquí dejé cocinar más o menos mi carne como unos 45 a 50 minutos ya que es carne de puerco y está pronto y para cocer yo nada más le puse cebolla ajo y poquita sal por acá yo ya tengo mi pozole muy bien lavadito y lo vamos a agregar aquí ya cuando nuestra carne está ya sancochada un poquito antes de estar ahí está y dejamos nuestro maíz como unos 5 minutos para que hierva con ello aquí está y enseguida le vamos a agregar nuestro chile este chile anahai o chile seco california como tú lo conozcas yo lo puse a remojar como unos 18 chiles dos ajos y poquito orégano yo lo puse a remojar en agua caliente en mi licuadora lo dejé por unos 8 minutos con agua muy caliente y después yo lo molí cuando yo ya lo licué yo con un colador lo pasé aquí en esta olla para licuarlo perfectamente y lo hice con poquito aceite nada más es poquitito aceite y ahorita se lo voy a agregar yo a mi carne aquí para hacer mi pozole rojo aquí pasaron unos 5 minutos yo voy a agregar mi chile este chile guisado le da un súper sabor a tu pozole que te va a encantar revolvemos y vamos a probar de sal vamos a dejar que aquí nuestro delicioso pozole hierva para que agarre ese delicioso sabor a chile al maíz pozolero como puedes ver allí lo vamos a dejar como unos de 10 a 15 minutos para que hierva perfectamente y todos esos sabores se junden y así quedó nuestro delicioso pozole rojo ya listo para servir espero lo hagan está súper delicioso y así quedó lo hagan está súper delicioso Gracias.